Nos vamos a gozar, en Navidad, vamos a celebrar Yo te invito a que sigamos gozando Porque la zona se está calentando Este merengue en que estamos tocando Este sabroso va a bailar lo peinado Moviendo suave la cintura y los pies Apretadito, así es como es Moviendo suave la cintura y los pies Apretadito, así es como es Y es que en Navidad, en Navidad, en Navidad La cosa se pone buena Nos vamos a gozar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar En Navidad, vamos a celebrar En Navidad, en Navidad Comienza la gozar Llego en Navidad, tiempo para gozar Llego en Navidad, tiempo para gozar Llego en Navidad, vamos a celebrar Vamos a celebrar No te quedes parado No te quedes parado, te invito a celebrar Llegó la Navidad, tiempo para gozar No te quedes parado, te invito a celebrar Llegó la Navidad y a gozar En Navidad, no te quedes parado, te invito a celebrar ¡Gracias!